El cine latino nos conecta. Ponte en modo festival del 21 al 30 de agosto. Desde cualquier parte del Perú, disfruta de una increíble selección de 31 películas latinoamericanas en competencia y de nuestro país invitado, Francia. Encuéntrate con cineastas nacionales e internacionales en diálogos y una clase maestra en vivo de acceso libre. Conéctate al festival y participa votando por tu película latinoamericana favorita en casa y en familia. 24 Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El cine latino nos conecta.